Hace bastante tiempo que como profes de comunicación en la asignatura de diseño gráfico y gráfica observamos que no hay un uso uniforme de los signos de la universidad como el logotipo, el escudo, el isologo y demás. Entonces aprovechamos la posibilidad y esta convocatoria de la Secretaría de Extensión para establecer un manual, intentar normalizar los usos, tener una identidad homogénea, que persista a lo largo del tiempo y que sea durable y a su vez que represente lo que es los signos propios de la universidad y su identidad. Habiendo tantas personas en el campus universitario, ¿debe ser difícil normalizar o darle cierto orden al uso de estas imágenes, de logotipos y demás? Sí, lo que nosotros hicimos principalmente fue una revisión histórica de los diferentes escudos, logos, el eslogan, el emblema de la universidad, las diferentes resoluciones donde estaba esa información y luego lo que establecimos es tratar de unificar desde el punto de vista técnico, o sea hacer correcciones técnicas desde el punto de vista visual y del diseño, trabajar sobre los signos gráficos y asegurar que fuesen reproducibles en la mayor cantidad de veces, en la mayor cantidad de soportes posibles. Y ese fue básicamente el trabajo y fue más de ordenar y sistematizar que de crear, ¿no es cierto? Fue un trabajo más de tratar de tener una identidad visual prolija y tener un manual de uso que explique cómo es de usar los emblemas gráficos de la universidad. ¿Este manual ya comenzará justamente a divulgarse, digamos, a hacerlo accesible a las áreas, a las secretarías? Bueno, por lo que dijo el consejo, tiene la intención de hacerlo, así que nosotros estamos con ganas de poner esto a disposición de toda la comunidad, de la universidad y de todo el público en general, para que puedan tener el material a su disposición. Hablaban también de crear un repositorio donde la comunidad universitaria pueda tener acceso directamente a la utilización de estos recursos gráficos cumpliendo con estas normativas. Sí, exacto. Muchos hemos sido estudiantes de esta universidad también, entonces a veces queremos buscar el logo para hacer algún trabajo, para una presentación, para una tesis, para una monografía, etc. Y no sabemos de dónde sacarlo, entonces eso va circulando informalmente y queremos que la universidad lo ponga a disposición en un repositorio oficial desde donde se puedan obtener todos los recursos en diferentes formatos, tamaños, resoluciones.